Aunque cada noche, desde hace varias jornadas, los cubanos en cualquier rincón de la isla protagonizan los aplausos para los trabajadores de la salud, el gesto sigue moviendo el sentimiento cada día cuando a las 9 de la noche el sonido de esos cumplidos inunda las ciudades. La solidaridad vestida de blanco nacida en esta pequeña isla, que cura a miles de personas en el planeta, motiva más allá de los aplausos para provocar la escritura de versos, canciones y la empatía incluso de los más pequeños. Y es que cada noche, cuando los cubanos salen a estos balcones, está saliendo la formación humanista que llevamos en la sangre. El barrio le brinda este tributo a todos, no solamente a los médicos que están luchando contra esta pandemia, sino a todos los trabajadores en este país que están unidos, todo el mundo, luchando para ver si podemos acabar con esta pandemia. Es dedicado a nuestros hermanos, a nuestros colegas, a todos estos médicos cubanos que están dando parte de su corazón, de su inteligencia. Decía nuestro Martí que cierto modo interior de morir, el aplauso del alma, valen por todo. Así es como piensan y sienten nuestros profesionales de la salud. Y nosotros debemos brindarle desde nuestra alma ese aplauso como digno homenaje a la labor que realizan día a día. Aquí se juntan emociones, agradecimientos, desvelos, esos que están por encima de credos, razas, sexo, idioma o política, y todo lo que en algún momento divide. Aquí prevalece el amor a la vida. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.